En Camino de Coyoles y Zacates, es lo que el nombre de Zacacoyo quiere decir en idioma náhuatl. En el Departamento de la Libertad y a solo 33 kilómetros de San Salvador, este encantador municipio ubicado en las alturas nos recibe. Cuenta con un parque central donde encontramos áreas de descanso y donde se llevan a cabo diferentes eventos. Siempre en el parque está la hermosa parroquia San Simón Apóstol. Sus fiestas patronales son celebradas el 28 de octubre. Algo muy tradicional que ocurre en estas fechas es la visita a las pilos de agua que nace en la zona conocida como el Zapote. El municipio de Zacacoyo posee un producto que se ha vuelto la identidad del pueblo. Los cepillos de lavar Visitamos Venta de Cepillos Pati, donde conocimos el procedimiento para elaborarlos. La madera se corta, luego se moldea y se cepilla. Taller Pati es uno de los que hace muchos años ha elaborado estos cepillos que más de una vez usted ha utilizado en su casa. Las fibras de colores son ensambladas mechas por mecha. Y finalmente tienen una variedad de cepillos muy coloridos. Empezamos en 1999, empezamos la elaboración del cepillo, luego fuimos hasta Guatemala a venderlo. Bueno, primero es conseguir la madera, luego está en que se hace la plantilla, ¿verdad? Luego se elabora ya el cepillo, ya con la plantilla ya se elabora el cepillo. Para eso necesitamos grampas, martillo, pin y personas que lo elaboren. Zacacoyo también nos ofrece diferentes zonas turísticas en el barrio El Calvario. Primero visitamos Rancho del Gran Cazador. Un espacio con un contacto directo con la naturaleza. Posee una linda cabaña rústica con todo equipado, para que turistas que deseen pasar la noche en el municipio puedan hacerlo. Y justo al lado de él se encuentra Rancho Tadaja. Un lugar con bellos jardines, ideal para realizar diferentes eventos sociales. Algo en común que poseen estos dos bellos lugares es su preciosa vista hacia el Valle de Zapotitán. Nosotros tenemos la bendición de estar en una zona alta. También el municipio cuenta con unas vistas preciosas. Estamos en este lugar que relativamente es nuevo, se llama La Cabaña del Gran Cazador. Contamos también con festivales gastronómicos que pueden venir en fechas festivas como en octubre o en diciembre. Ahorita por el tema de pandemia estamos un poco distanciados en cuanto a actividades. Pero sí los invito para que puedan venir con su familia, con sus amigos a visitar el municipio de Zacacoyo. Tenemos nuestras tradiciones entre las más conocidas. Tenemos la elaboración del cepillo, pero también tenemos un montón de emprendedores en nuestro municipio. También en la zona baja de Zacacoyo, en Ateos, en Escalante. Tenemos varios emprendedores que también elaboran hamacas, diferentes platos típicos. Así que con mucho gusto a nuestra diáspora, al habitante del Salvador. Con mucho gusto pueden venir a visitar nuestro municipio. Y hablando de bellas vistas, puede visitar el Mirador La Peña. Desde acá apreciamos este hermoso paisaje, donde también podemos apreciar los inmensos volcanes de la zona occidental del país. El municipio de Zacacoyo también posee sitios para realizar agroturismo. Y Finca San Juan es uno de esos lugares donde usted y su familia pueden disfrutar de un contacto directo con la naturaleza y los frutos que ésta nos da. Y lo que pretendemos ofrecer es, aparte, que las personas convivan con la naturaleza, que vean un poco de la fauna. Y aparte podemos ofrecerles un poco de café, de cacao procesado, chocolate. Y aparte una bonita caminata que nos lleva a una quebrada, a una pequeña cascada, donde pueden disfrutar de aire puro para respirar. Salir un poco de la rutina y del estrés de la semana de trabajo. Así es que, pues, a las personas de acá del país, los que vienen de fuera y que de repente querrán pasar un rato, una tarde fuera de la aglomeración de la ciudad, pues son bienvenidos aquí a la finca. Zacacoyo es un municipio único y diverso. ¡Gracias! Donde podrá disfrutar de diferentes rutas muy interesantes para conocer más de nuestro querido Pulgarcito. Le invitamos a que lo visite. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!